... Realizar un festival de arte escénica, el cual hemos querido llamar Talentia, es un festival organizado desde el área de juventud íntegramente y donde vamos a contar con distintos artistas locales. Me gustaría enseñar a la cámara el carter que hemos realizado para este festival. Como podéis ver, el logotipo que tenemos arriba lo ha hecho nuestro paisano y artista santacenero. La verdad es que desde aquí le doy las gracias porque nos ha encantado y creo que, como este festival, que es nuevo, es algo nuevo, que se organiza en la Casa de la Juventud, nos ha gustado tanto el logotipo, vamos a mantenerlo para ediciones futuras porque este festival ha venido para quedarse. Me quería parar para dar las gracias a una parte que nunca se ve en las cámaras, que es la parte técnica del ayuntamiento. Yo siempre que puedo y que tengo opción doy las gracias, pero la verdad es que me gustaría dar las gracias íntegramente a Pedro, al técnico y al coordinador del área de juventud, porque la verdad es que es muy fácil ser concejal cuando tienes a trabajadores en el ayuntamiento que se vuelcan tanto en este tipo de actividades y cuando se ilusionan tanto por un proyecto. Entonces, siempre es digno de agradecer y yo, la verdad, al igual que creo que casi todos mis compañeros, yo en mis dos áreas estoy súper contento, estoy muy orgulloso de los trabajadores que tengo alrededor porque son trabajadores que dan la cara y que trabajan día a día y eso siempre es de agradecer. Voy a seguir hablando un poco del Festival de Artes Scénicas que vamos a organizar. El Festival de Artes Scénicas, como bien he dicho, se va a llamar Talentia y va a ser durante varios fines de semana a lo largo de este año 2024. Las fechas van a ser desde el día 25 de mayo hasta el 15 de junio. Voy a pasar a hablar un poco de todas las actividades que vamos a hacer, porque es cierto que está cargada de actividades. Yo creo que es una oportunidad bastante buena para que los linarenses, tanto jóvenes como no tan jóvenes, puedan conocer el Silo de Cereal, una zona que pertenece a la área de juventud y a la cual queremos llenar de cultura, queremos llenar de actividades y queremos llenar de ocio. Vamos a comenzar, como bien he dicho, por el día 25 de mayo, una noche que, como vais a poder ver, las distintas noches que vamos a organizar este festival llevan una temática. El día 25, con la inauguración, la hemos llamado la noche melancólica. Comenzamos con una inauguración en donde va a haber una exposición de genios de Linares, el cual va a realizarlo nuestro caricaturista Pedro Pleguezuelo. Más adelante vamos a contar con artistas locales, como son Mamencol y como son Redentores del Blues. Mamencol actuará a las ocho y media de la tarde y Redentores del Blues a las nueve y media de la noche. Nuestra presentadura durante todo el festival va a ser Elizabeth Fernández y más adelante, el día 31 de mayo, vamos a tener la noche mágica. Una noche llena de magia para nuestros jóvenes, para no tan jóvenes. Yo realmente, de verdad que viendo la programación, reitero animar a todos los linearenses que acudan, porque yo creo que es un momento muy bonito de poder disfrutar de artistas locales que no son tan conocidos, que estoy seguro de que la mayoría de las linearenses no conocen y desde esta área les vamos a dar una oportunidad para que se den a conocer a los nuestros. El día 31 de mayo, como estaba comentando, vamos a tener la noche mágica, en donde vamos a contar con actuaciones del mago Pepe Medi, de también Darman Mentalista y también del mago Torres, en distintos horarios, a las ocho de la tarde, a las nueve menos cuarto y a las nueve y media. Cada uno va a contar con 45 minutos de actuación y yo creo que va a ser extraordinaria. El día 1 de junio vamos a pasar con la velada íntima, donde vamos a tener dos artistas locales, como son Articaína y Teresa Mudd. Articaína va a actuar a las ocho y media y Teresa Mudd va a actuar a las nueve y media de la noche. Más adelante, el día 7 de junio, vamos a contar con una actuación de flamenco bajo las estrellas, Ray y Vanguardia, donde vamos a contar con artistas locales, como es el cantador flamenco Isco Heredia, a las ocho de la tarde, además de también con un ballet flamenco joven por parte de Mari Carmen Ortega, a las nueve menos cuarto de la noche. Más adelante, a las nueve y media, vamos a contar con dos artistas locales, como son Salustito, los cuales en feria ya hemos podido ver el talento que tienen estos dos jóvenes linarenses y vamos a poder disfrutar de ellos también en este festival. El día 8 de junio contaremos con una noche de rock. Una noche de rock, como vuelvo a reiterar con artistas locales, como son a las ocho y media, vamos a contar con Paquillo Brown y a las nueve y media de la noche con Devil Child. El día 14 de junio vamos a contar con la noche acústica, en donde tendremos a las ocho y media de la tarde a Meletao y a las nueve y media de la noche a Salester. Más adelante, el día 15 de junio, el cual es el último día de este festival, vamos a hacer una actividad distinta, una actividad para los más pequeños, con la intención de poder atraer a todas las familias linarenses para que puedan traer a sus hijos, para que disfruten de una actividad que va solo y exclusivamente dedicada para ellos, además de que luego más adelante se harán actividades para todas las edades. Como bien he dicho, el día 15 de junio, a las 11 de la mañana, contaremos con juegos de animación y dinámica de grupo, en las cuales tendremos alfarería, tendremos cuentacuentos, tendremos globoflexia, tendremos también tatuajes de quita y pon, lógicamente, y tendremos también un pintacara. Como bien he dicho, esto va dirigido a los más pequeños para darle también un espacio en este festival, para también atraer a todas las familias linarenses a que acudan a este festival y den a conocer todo lo que tenemos que ofrecerles desde esta área. Para la clausura, que será a las ocho de la tarde, contaremos a las ocho con una entrega de premios. Y aquí me quiero parar un poco porque, bueno, una entrega de premios de qué, me podréis preguntaros. Vamos a también inaugurar en este festival los premios de Jóvenes Talentos. Esto es una iniciativa la cual se intentó llevar a cabo por distintos equipos de Gobierno, pero los intentos fueron fallidos. Este equipo de Gobierno no hace intentos fallidos, entonces es algo que vamos a presentar por primera vez en Linares. Es una base que se ha creado desde hace unos meses y ya se ha dado a conocer en la Comisión Informativa del Área de Juventud a todos los compañeros. Dentro de las bases se podrá observar que este tipo de premios se van a dar a conocer o se van a elegir mediante comisión informativa. También es cierto que en algún momento se podrá preguntar a distintas asociaciones de Linares. Como he dicho, esto es una iniciativa que comienza este año, es nueva y, bueno, le iremos dando forma poco a poco. Es cierto que ya tenemos unas bases, ya hemos dado a conocer esto a los demás compañeros de la Comisión Informativa del Área de Juventud y es algo que, bueno, vamos a aprovechar la clausura de Dirtalentia para poder ofrecer estos premios. Un máximo de cinco premios de distintas índoles. No vamos a encasillarnos siempre en el mismo tipo de premio, en la misma área de premio, ya sea ciencia, ya sea acción feminista. No nos queremos centrar en algo porque nos vamos a ver con la obligación de tener que presentar siempre un premio cuando hay veces que puede que no tengamos algún premiado para esa área concreta. Sí es cierto que dentro de nuestras bases hemos especificado que vamos a contar con cinco premiados de distintas categorías. Pueden ser de cualquier categoría. El que haya sido más reseñable durante ese año podrá optar a este premio. Y luego, más adelante, a las ocho y media, contaremos con un grupo de 33 Revoluciones como clausura de este festival. Este festival se ha hecho desde el área de juventud, plenamente y exclusivamente. Es un trabajo propio del área. Es un festival que viene para quedarse. Como habéis podido comprobar, es un festival en donde solo estamos dando cabida a artistas locales de Linares. A artistas locales que, bueno, ya son conocidos por todos, pero también artistas que quizás no hayan tenido su sitio aquí en nuestra ciudad. Y nosotros hemos venido para darles su espacio y para darlos a conocer. Talentia no sustituye a Crearte para nada. Talentia es un espacio, un festival de arte escénica organizado solo y exclusivamente por parte del área de juventud, pero pueden convivir los dos sin absolutamente ningún problema. Hemos tenido contacto con Crearte, pero es cierto que había unas fechas en donde no se podía realizar. Y entonces, pues bueno, hemos pensado que en estas fechas tan reseñables, unas fechas donde ya empieza a hacer buen tiempo y donde la gente más joven siempre busca tener un espacio de ocio, tener también actividades durante los fines de semana, no podíamos, lógicamente, perder el momento de hacer este tipo de festivales y, sobre todo, de hacerlo en estas fechas. Gracias por ver el video.